¡Hola, hola! Yo soy Tikendo y hoy empezamos una nueva serie Pokémon, pero no va a ser una serie normal, chicos, va a ser una serie extrema. Voy a hacer mi primer Nuzlocke y voy a utilizar las siguientes reglas. Solo puedo capturar al primer Pokémon que me salga en cada ruta, o sea, va a ser aleatorio y cada vez que muere un Pokémon, muere para siempre. No sé si podré pasarme el juego, pero vamos a intentarlo. Hola, mamá, ¿qué tal? MakiMaki ha venido a buscarte hace un ratito. Ah, el malo del juego es mi hermano MakiMaki. Chicos, dejad un like si os gusta la idea. O sea, no sé qué quería, solo dijo que era una emergencia. Ya está, no me dice nada mi madre. Si queréis que hagamos una super serie y haga vídeo diario, tenemos que llegar a 1000 likes. 1000 likes hoy y mañana nuevo episodio. Si no llegamos a 1000 likes, haré episodio cada dos días, depende de vosotros. Vale, me salgo de casa. Tengo curiosidad de saber cuál va a ser mi primer Pokémon. Va a ser aleatorio. Aunque primero vamos a por el starter, que creo que me lo da el profesor, lo que no sé muy bien dónde está. Señor profesor, ¿dónde se mete usted? ¿Eh? ¿Esta es MakiMaki? Cuidado, mi hermanito, es el malo de la peli. ¡Eh, Tequendo, alto ahí! Vale, este no es MakiMaki. Dice que vaya a casa de MakiMaki, que debe ser una de estas, supongo, porque si no... ¡Eh, es este! ¡Míralo qué pelo! ¡Eh, qué pasa, colega! Tengo prisa, dice. Ah, hola, Tequendo. Me voy al lago y tú te vienes también, así que date prisa. Y, Tequendo, si llegas tarde, me harás la cama durante un mes. ¿Cómo? Por cierto, estoy jugando al Pokémon Diamante Brillante, que nunca me lo he pasado. Déjame en los comentarios cuál es tu juego de Pokémon favorito. Me ha dicho que vaya yendo. Perfecto, vamos para allá, pero no tengo ningún Pokémon. Si me meto en la hierba, me van a volar la mocha. ¡Eh! ¿Otra vez no me deja pasar? Que tengo que entrar en casa de MakiMaki. Hola a todos, bienvenidos. ¿Me va a dar un Pokémon aquí alguien o qué? Que no tengo todo el día, crack. ¡Eh, Tequendo! Nos vamos al lago, venga. Te espero por el camino. ¿Aquí hay algo secreto? A ver, no tengo tiempo. Quiero ir a Topenmaquina. No sé si me lo podré pasar, amigos. Nunca me he enfrentado a un reto tan duro como este, pero puede que en el camino nos convirtamos juntos en grandísimos entrenadores Pokémon. ¡Ruta 201! Aquí hay que capturar el primer Pokémon, cuidado. Hay un Gyarados Rojo perdido. ¿Cómo? Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Debe ser un Pokémon Shiny. Ok, perfecto, pero yo no tengo Pokémon. ¿Cómo? Orilla Veraz. Vale, cada zona nueva es una ruta diferente, entiendo, ¿no? Lago Veraz, por aquí. Vamos para arriba. ¡Ay, mamá! Ah, bueno, creo que aquí te dan al Pokémon inicial, ¿verdad? ¿Quién es esta gente? Es el profesor Serval y Maya, su ayudante. Me va a dar ya el Pokémon. Perdona, dejadnos pasar. ¿Cómo? Se van, se piran, no nos dan nada. Vamos a echar un vistazo a la cesta que han dejado, porque creo que hay unos buenos Pokémon. Vale, vamos a entrar aquí en la hierba alta. Cuidado. ¡Eh! Hay algo ahí, un maletín. ¿Se lo habrán dejado esos dos? ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre. Me pareció oír profesor. ¡Ah! Nos atacan unos pichis raros. Es que no me sé los nombres de todos los Pokémon, ¿vale? ¿Qué pasa? Solo me sé los de la primera generación. Los demás aún me los estoy aprendiendo. Que, por cierto, hay que dejar motes a cada Pokémon que capturemon. Que capturemon, que capturemon. Así que dejad en los comentarios motes divertidos para poner en próximos episodios. Tengo que elegir una Pokébol. Eh... ¡Oh! Chimchar, el Pokémon chimpancé. Turtui, el Pokémon hojita. Piplup, el Pokémon pingüino. Fuego, agua o hoja. La última vez que jugué a este Pokémon, que no me lo pasé, utilicé al de agua. Así que esta vez voy a probar con el de fuego. ¿Cuál hubieras elegido tú? Te leo en comentarios. Espero haberlo hecho bien. Un nuzlo que es muy complicado y hay que decidir muy bien los Pokémons. ¡Ah! ¡Mi primer combate! Si muero, muero para siempre y se acaba la serie. La serie acabará cuando pierda todos los Pokémon. Ahora solo tengo un Pokémon, así que si me lo matan... ¡Adiós! ¡Ah! Adelante, Chimchar. Vamos a empezar esta pelea. ¡Uh! Ahí está con su llama en la cabeza. Luchar. Tenemos arañazo y malicioso. Pues toma, un arañazo a ese pajarraco. Esa paloma, que es como una rata voladora. ¡Ey! ¿Me pega un gruñido? ¿Pero dónde vas tú con un gruñido, crack? Que eso no me hace nada. ¡Otro arañazo! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Me vuelvo a gritar! ¡Vaya pelele! ¡Come un poquito de garras, crack! ¡Toma ya! ¡Pam! ¡Pam! ¡Adiós! ¡Uh! ¿Subimos de nivel? ¡Ay, casi! O sea, el Pokémon aquí literalmente lo hemos robado. Tu Chimchar es increíble. Pero mi Piplup es mucho más fuerte. Ha elegido tipo agua. ¿Me va a ganar? ¡Eh! Ha vuelto la chica. ¿Me lo va a quitar al Chimchar? ¡Oh! Aquí está el maletín. Si lo llego a perder, el profesor se habría puesto hecho una furia. ¡Eh! ¡Oh no! ¿Habéis usado los Pokémon que habían dentro? ¿Lo habéis hecho? ¡Ay madre! ¿Qué va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo. Bueno, me llevo el maletín. ¿Eh? ¿Y me quedó el Pokémon? ¡Genial! ¡Ja, ja! Nos volvemos a la ciudad. Ahora habrá que conseguir Pokéballs y ver cuál es el primer Pokémon de la ruta y capturarlo. ¡Eh! ¡Uy! El profesor, ¿eh? ¡Si son los de antes! Maya me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Mmm. Chimchar y Piplup. Mmm. Ya veo. Con que así están las cosas. Maya, volvamos al laboratorio. ¿Ya está? ¿No nos dice nada? Volvemos a casa porque mamá nos va a hacer unas tortitas con Nutella. ¡Let's go! Por la cara. ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos. ¡Ey! ¿Qué ocurre, cielo? Mmm. Vaya, hijo. ¿Qué cosas te pasan? Pero me alegra que tanto tú como Makimaki estéis bien. El señor del que me hablas es casi con total seguridad el profesor Serval de Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon y he oído que impone bastante. Te quedo. Creo que deberías ir a Pueblo Arena y verlo y explicarle por qué te viste en la necesidad de usar uno de sus Pokémon. No te preocupes. Seguro que lo entenderá. Oh, espera. Ponte esto. Anda. Has recibido un par de deportivas. Ahora correremos como Usain Bolt. ¡Piu! ¡Wow! Ahora voy rapidísimo a toda máquina. ¡Woo! ¡Me voy de aquí! Adiós, alimañas. Ya estoy en la ruta. Pero escúchame. Que yo sepa, ¿no tengo Pokéballs ni nada? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo ir solo por aquí? Uy, 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 uy. No, no, no. Tengo miedo. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde se ha ido Magimaki? Y por aquí abajo no hay salida. No nos queda más remedio que enfrentarnos a los primeros Pokémon, pero no podré capturar a ninguno hasta que no tenga Pokéball. Así que no cuenta el que me encuentre ahora. No. No. Primer combate, pero no tenemos Pokéball, así que no cuenta. Si hubiéramos tenido Pokéball, hubiéramos tenido que capturar a un Bidoff. ¡Un topo terrorífico! Bueno, espero que no me haga daño, por favor. No queremos ya acabar la serie en el primer episodio, si imagináis que dura un episodio. Sería bastante loco. Arañazo espectacular y... Uf, madre mía. Si me hace un golpe crítico, ¿me podría matar el Bidoff? ¡Ensalada de tortas! ¡Uy, debilitado! ¡Adiós! Seguimos por aquí a ver qué nos encontramos. Hola. ¿Estos no luchan aún? Vale, uf, mucha hierba, ¿eh, amigos? Mucha hierba. ¡Aaah! Estoy un poco debilitado ahora mismo, ¿eh? Puedo tener problemas. Voy a base de puros arañazos, ¿eh? Necesito evolucionar. Placaje, uy, cuidado. ¡Oh, catorce de vida! Necesito tener un Asquaz o una llamarada o algo ya de fuego para reventar Bidoffs. ¡Otro placaje, no! ¡Ah, soy más fuerte y para casa, crack! ¡A derribar, sí! ¡Otro! Escúchame, solo existen Bidoffs en esta región. ¡Oh, vaya! ¡Bimba! ¡Eh, pumba! A ver si subo ya de nivel, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Nivel 6. ¡Let's go! ¿Y aprendo algo? ¿Asquaz? ¡Sí, asquaz! ¡Vamos! Tengo solo 10 de vida. No sé si llego vivo, ¿eh? ¡Socorro! Vale, estamos bien, estamos bien. Crack, ¿no tendrás una poción para mí o algo, no? ¡Ah! ¿Aquí está el pueblo? ¡Uh! Menos mal, hemos llegado a Pueblo Arena. ¿Qué pasa, Maya? ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi novia? ¡Ah, ya estás aquí! Ven conmigo. El profesor te espera. ¡Let's go! Aquí está nuestro laboratorio. Vamos para adentro. ¡Eh! ¿Qué hacía ahí, Magi Magi? Mi archienemigo. Oye, quita de en medio. ¿Eh? Pero si eres tequendo. Me piro, chao. ¿Eh? Tu amiguita es bastante impaciente, ¿no? En fin, entremos. El profesor, por favor, no me dé mucho la chapa, ¿vale? Pokeballs, Pokémon y me voy. Que estoy haciendo un Nuzlocke. Pokémon modo extremo. El Pokémon parece bastante feliz. Muy bien, te lo voy a regalar. ¡Sí! ¿Quieres ponerle un mote? ¡Cuidado! ¡Tony! ¡Stark! Creo que ahora nos va a dar la Pokédex. Vale, ya está. La tenemos. Ahora solo nos faltan las pokebolas. Aunque, bueno, en esta serie no voy a intentar capturar a todos. Voy a intentar pasármela haciendo las reglas que he dicho. ¡¿Quién me da las pokeballs?! Por aquí no hay nada. Hola, señor. ¿No tiene usted aquí una pokebolería? Creo que voy a tener que ir a la tienda. ¿Qué pasa, Maya? Voy a ser tu mentora. ¡Ah! Sígueme. Bueno, ahora me va a explicar un par de cosas, ¿no? En el centro Pokémon. Aquí se curan a los Pokémon. Ya lo sé. Venga, next. Aquí está la tienda. Ok, venga. Siguiente. Vale, se pira ya Maya. Primero voy a ir a curarme. Hola, ¿qué tal, enfermera? Por favor, quiero que me cure a Tony Stark. Ahí está. ¡Qué bueno! ¿Os gusta el nombre? Por la cara de Iron Man. ¿Debería hablar con toda la peña? A ver si me dan algo. Hola, señor. Hola, señora. No me dan nada. Pues vamos a la tienda a comprar pokebolas. A ver si tengo dinero. Cuidado. ¡Hola! Quiero comprar. ¡Pokebola! ¿Cuántas? Uf, no sé. Muchas. Bueno, muchas tampoco. Si solo puedo traer un Pokémon por rutas. Lo que debería comprar son... ...pociones. ...pociones, amiga. Dame pociones. 10. Hay nudeslocks más difíciles donde no puedes usar curaciones. Pero yo... ...mis reglas son las de principiante. Que aún así es muy difícil, eh. Ya os digo. Igual no me lo paso. 5 antídotos. Comprar. Y, no sé. 5 antiparalizadores. Jolín, sí que son caros. Tú, me he quedado pelado, eh. Johnny Peloni. Igual debería pillar más pokebolas. Venga, voy a coger unas cuantas más. 7. Ya está. Me he gastado todo el dinero que tenía. Mi madre no va a estar contenta. Vale, aquí está la ruta 202. O sea, aquí puedo capturar un Pokémon. Takendo, ¿ya has dicho en casa que vas a ayudar al profesor? No, no lo he dicho. Quiere que vuelva a hablar con mi madre. Vale, pues podemos capturar un Pokémon en la ruta 1. Que no sé qué Pokémon hay, la verdad. Pero seguro que nos va a salir el maldito ratatopo ese. Ah, puedo ir por aquí abajo, eh. No, pero deberíamos capturar uno, eh. Deberíamos capturar uno. Bueno, voy a hablar primero con mi madre a ver qué me dice. Y luego capturamos uno. Oh, podría ir aquí al bosque y capturar uno aquí, ¿no? Lago veraz. Cuidado. Claro, esto es un sitio distinto, ¿no? O sea, no es una ruta, es diferente. Puedo capturarlo aquí. Aquí puedo capturar a alguien. A ver qué me sale, chicos. Dejad un like, ya sabéis, para vídeo diario. Voy a ver qué me sale ahora de Pokémon. Y suerte, seadme suerte. Uno bueno, uno bueno, uno bueno. Un pájaro, no. El pajarraco. Bueno, oye, no pasa nada. Tony Stark sale al combate. Ascuas de una, eficaz. Perfecto. Vamos allá, Tony. Dale caña a ese pájaro. ¡Espérate! Hay una cosa que no os he dicho. Si lo mato, lo pierdo y no lo puedo atrapar. Así que vamos ya con la Pokéball de una. Atrápate, por favor. No me la líes. No me la líes, que se me puede complicar la situación. Atrápate. Tres, dos, uno. ¡Primer Pokémon! ¿Y qué nombre le ponemos? Puede ser que este Pokémon esté hasta el final del juego con nosotros. Si no, se nos muere, ¿eh? Hay que ponerle un no mote a todos. Hoy les voy a poner yo los motes. Pero a partir de mañana, decidme vosotros en los comentarios los nombres. Y así puedo poner lo que me digáis vosotros. Este se llamará Palomino. Vámonos. Vale, aquí ya he capturado. No puedo capturar más. Vale, llego a casa a hablar con mi madre. Hola, mamá. Descansa un poco, cielo. Vale, así me curo. ¿Qué tienes, Tequendo? No me digas. El profesor Sebal te ha pedido que hagas algo importante. Es maravilloso. Sí, venga. Next. ¿Me va a darle una bici? No, una guía de viaje. Yo no quiero un mapa. ¿Quién a la bici? Así ya no nos perderemos, chicos. Perfecto. ¿Eh? ¿Quién ha llegado? ¿Eh? ¿Quién es esta niña? Madre de Makimaki. Siento venir así sin avisar. Yo digo, es una niña y es la madre de Makimaki. ¿Está aquí Makimaki? Pues no, no está. Oh, habrá salido ya entonces. No sé qué hacer. El chiquillo iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Quería llevar esto consigo, pero ya nada. No te preocupes. Tequendo se lo lleva. A ver qué me da. Me va a dar un bocata, ¿no? Dáselo a Makimaki. Aquí has obtenido el paquete. Un bocata de chope y chorizo. Ya lo sabía yo. Diviértete. Perfecto. Vámonos. Me han dado la boina esta. Ahora voy con un sombrerito rojo guapísimo. La gorra. Bueno, vamos a ir a cambiarnos de ropa cuanto antes. No me gusta esa boina. Vale, ahora tenemos que capturar el primer Pokémon de esta ruta que va a salir el ratatopo ese. Ya lo veréis. Por favor, otro, otro, otro. Uno rarísimo, uno rarísimo. Que me salga uno rarísimo que solo sale un 1% de las veces. Like para que me salga y... No. Un Bidoff. Es una ratatopo este, bicho. Es como el ratatá de esta generación, ¿no? Vale, cuidado, no me lo cargue. A ver, de un arañazo no me lo voy a cargar, ¿no? Un arañazo y lo atrapamos. ¡Oh, ma! Buah, incluso hay que hacerle otro arañazo. Aunque si ahora le hiciera un crítico, se moriría, ¿eh? O sea, mucho cuidado. Que sin querer puedo matar a algún Pokémon. Vale, todo bien. Vamos con la Pokébola. ¿Te imaginas que hay un reto que solo capturara al primer lanzamiento de Pokébol? Ahí sí que sería totalmente imposible porque no capturarías a nadie, ya te lo digo. ¡Aaah! Aquí está atrapado. Bidoff. Vaya careto. Lo llamaremos Remy. Como la rata de Ratatouille. Seguimos a toda máquina y ahora sí vamos a la siguiente ruta. Pero primero voy a curarme porque aquí hay que curarse a cada minuto, cracks. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Una curita rápida, tres tiritas y nos vamos. Listo. Vale, ahora capturaremos el primer Pokémon de la ruta 2, chicos. ¡Uh! Ay, ¿qué pasa, Maya? ¿Cómo estás, amiga? A ver. Ya se lo he dicho a mi madre. Venga, vamos a capturar. ¡Eeeh! Es una broma, ¿no? ¿Otro vídeo? Ah, no, pero esto le ha salido a ella, ¿eh? A mí no, a mí no, a mí no me cuenta, amigos. Está enseñándome cómo se captura. No me interesa. Next. Literalmente me está haciendo ella, ella sola, un tutorial de cómo capturar un Bidoff. ¡Si ya tengo uno que no te enteras, Maya! ¡Estás un poco empanada! Sí, muy bien capturado. Vale, ya está, muy fácil. ¿Puedo hacerlo yo ahora? Gracias. ¿Me puedes dejar? Bueno, me iría bien tener un Pokémon que pueda dormirlos para capturarlos. Voy a darte unas Pokéballs. Me ha dado, ¿eh? Yo me había comprado todas ahí gastándome el dinero. Vale, se pira y ahora yo puedo capturar. ¡No, no, Bidoff, no, Bidoff, no, Bidoff, no! ¡No! Pues nada, chicos. Vamos a por otro Bidoff. En la ruta 2 nos ha salido un Bidoff. Increíble. Por lo menos está más nivel que el otro, así que bueno. Lo vamos a capturar. A menos que no me lo cargue. Uf, menos mal. Le voy a tirar ya la Pokéball de una. En las reglas del Nuzlocke, no sé si se pueden llevar Pokémon repetidos, pero bueno, en mis reglas sí que se pueden. Yo las únicas reglas son. Solo puedo capturar el primer Pokémon que me salga en cada ruta nueva o cada zona nueva y si se me muere un Pokémon, muere para siempre. Si se me mueren todos los Pokémon, pierdo el juego y se acaba la aventura, ¿vale? Esas son mis reglas. Si queréis que luego haga después de esta serie otra serie con reglas diferentes o más difíciles, dejadme en los comentarios que os molaría ver, pero yo creo que esto está bien para ser la primera vez. Pues este, ¿cómo lo llamamos? Remidos. ¡Remidos! ¡El buen Remidos! Espectacular. Pues nada, esta ruta ya no me interesa. Vámonos a otro lado. ¡No! ¡Que ahora hay entrenadores que me quieren en pelea! ¡Cuidado! Se me puede estar complicando, amigos. ¡Ay, mamá! El señor de la gorra joven Richie te desafía. ¡Vaya pelana, crack! ¿Está con Starly? ¡Oh, un pajarito! Nada, este nos lo fumigamos rápido. ¿Con Tony Stark? Os ha gustado el nombre, ¿eh? Decidme la verdad, va. ¿Os ha gustado o no? Ascuas de una y... ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Eh! Placaje. ¡No, no, 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 no! Esto sí que me da un poco de miedo. Ya estamos en terreno pandanoso. Si me hacen un crítico, me finiquitan, ¿eh? Menos mal que nos lo hemos cargado, cracks. Para mí no aprende ataque rápido. Venga, cracks, a llorar a la llorería. Lo que ahora debería es curarme, ¿no? Buah, lo que más voy a necesitar son pociones, ¿eh? Ya os lo digo. Continuamos. ¿Por aquí no puedo ir? ¿Por dónde se va? ¿Cómo? Yo no sé por dónde se va, chicos. ¡Ojalá me hubiese salido un Shinx, chicos! Hubiera sido mi primer Pokémon eléctrico. Pero hemos tenido mala suerte. ¡Y nos ha salido un Bidoff! Terroríficos acontecimientos. Hay que ser auténtico y jugar con las reglas que tocan. Me hubiera encantado tener este Pokémon y nos hubiera ido muy bien. Pero nada, no lo tenemos. Esta es la dificultad del Nuzlocke, chicos. Que es literalmente aleatorio. O sea, si tienes suerte te toca este. Si tienes mala suerte te toca un Bidoff. Adiós, amigo. Me hubiera gustado tenerte en el equipo, pero nos veremos en otra aventura. Adiós. Eh, estoy todo rayado. No sé por dónde se va. O sea, y no para de tener peleas. ¡El pajarito! ¡Vamos, Tony! Jogonazo en la morra. Y de una. Toma, arañazo. Y para tu casa, crack. ¡Otro no! ¡Un Shinx! ¡Jolín, sí que salen! Yo pensaba que salían súper pocos. Ya me podía haber tocado. ¡Qué mala suerte! Además, la evolución Luxray está muy guapo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Aquí, si la vida te da limones, haz limonada. Nada, pero estoy a mucho más nivel, así que de momento no tenemos problemas. Los problemas vendrán en el primer gimnasio. ¡Y estamos muy cerca! Subimos de nivel. Ahí está. ¡Ay, otra chica para pelear aquí! ¡No! ¡Qué pesados! Todos quieren pegarse conmigo. ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Y Kanati te desafía. Y tiene dos. ¡Tiene dos! ¡Ay, mamá! Bidoff. ¡Qué pesadilla aquí! O sea, esto que es el pueblo Bidoff. Venga, Tony, dale su merecido. ¡Llamarada! ¡Ahora! Placaje me hace. ¡Pam! De momento me lo cargo, chill. A ver a quién me saca. ¡Otro Bidoff! Espectacular. Es como yo, que solo le salían Bidoffs. ¡Quemazón! ¡Uh, crítico! Placaje, cuidado. Y a tu casa, crack. ¡Adiós! Lo siento, Nati, no haberte enfrentado a mí. Ahora tengo que usar una poción, porque no me la puedo jugar. Todo el presupuesto de este vídeo va a ir destinado a pociones. Otro crack aquí. Joven Shea, déjame adivinar. Iba a decir un Bidoff, pero no, tiene un Shinx, vale. ¡Qué bonito es Shinx, eh! Muy bonito este Pokémon. ¡Quemazillo! Y... ¡Uh! Claro, con Ascuas puedes quemar, eh. No me acordaba. Impact Trueno. ¡Cuidado! Ah, bien, bien. Resistimos bastante bien. Aunque él también podría electrocutarme. Arañazo y para casa. ¡Adiós! Lo siento, crack. Vale, seguimos. Y acabamos de la ruta. ¡No! A ver si subimos de nivel. ¡Timba! ¡Ratata! ¡Uh! ¡Ey! A ver. Nivel 9. ¿A qué nivel evoluciona? ¿Al 12? Creo que al 12, ¿verdad? Vamos. Tony Stark aprendió mofa. Inútil. Palomino al 7. Perfecto, perfecto. ¿Y salimos ya de la ruta 2 o qué? ¿Por aquí qué hay? ¡Tiudad jubileo! O sea, ¿este tío qué es? ¿Para luchar con él? Aquí. Aquí. ¡Uh! Vale, voy a curarme primero y luego pillo la bola esa. ¡Eh! Maya, ¿qué pasa? ¿Aquí debe estar el primer gimnasio? Hola, Tekendo. ¿Cómo van las capturas? Vaya, se ha trabado 4 Pokémon. Este vas a completar la Pokédex. ¡No quiero completar la Pokédex! ¡Déjame en paz! ¡Adiós! Vale, aquí está el centro Pokémon. Vamos a curarnos. ¿Ok? Una curita. Tirita por aquí, tirita por allá. ¡Y listo! Vale, voy a coger la bolita esta. A ver. ¡No! Bueno, bien. De momento, nada preocupante. ¡Oh, Maya! ¡Ay! ¡De una! ¡Eh! ¡La primera vez! ¡Let's go! Poción. Justo lo que necesitaba. Perfecto. Venga, crack. Voy a luchar contigo porque me has caído bien. Ah, ¿no es para luchar? Algunos Pokémon solo aparecen por la noche. Vaya. No sabía que este juego tenía día y noche, la verdad. Pues es bastante interesante saberlo. Ok. Aquí está el centro Pokémon, ¿no? O sea, esto es... Perdón, el gimnasio. Escuela de entrenadores. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Aquí está Makimaki o algo. Hola, señor. ¿Me da algo usted o qué? No quiero estudiar, la verdad. O sea, ya me sé la tabla de tipos. ¿Qué pasa, crack? Puedo combatir contra ti. Es la mejor forma de aprender. Venga, va. Va. Vamos allá. Me la he jugado, ¿eh? Contra este Gafitas. Como yo. Escolar Joaquín. ¡Abra! ¿Tipo psíquico? ¿Cómo? ¡Ay, mamá! Se me puede complicar. Tony. Tony, dale caña, por favor. Nivel 6. Ascuas, ascuas. Por favor, que se queme, que se queme, que se queme. Me podría matar de una esta bestia, ¿eh? No tendrá psíquico, ¿no? Es demasiado pequeño. ¡Rayo, carga! Puede que la he liado y voy a morir. Estos líos, amigos. Madre mía. Dale, otro ascuas. A ver si se quema. ¡Vamos! Golpe crítico. ¡Let's go! Debilitado. A tu casa, payaso. ¡Uh! Y subimos de nivel por aquí. Remy y Remidos suben de nivel. Perfecto. Buen trabajo. Estudia más para la próxima. ¿Y la chica esta qué quiere? Hola. ¿Te apetece combatir? Venga, va. Me la juego. ¡Ay! No me he curado. Cuidado. A ver que me saca. Vale, solo tiene uno. Araceli, ¿a quién sacas? ¡A Abra! ¿Qué pasa? O sea, que lo regalaban con los cereales. ¿Aquí este Abra o qué? Ya me gustaría a mí tener un Abra, ¿eh? Sería muy bueno. Y se convierte en Aracazan. Pero vamos. En un Luz Lock creo que es 99% imposible conseguir uno. Porque que te toque. Y que te toque el primer Pokémon de ruta. O sea, ya es difícil que te toque. Imagínate que te toque el primer Pokémon de ruta. Prácticamente imposible. ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Adiós, crack. Nivel 10. Venga, haber estudiado, colega. Vale, vuelvo a curarme, obviamente. Tirita por aquí. Tirita por allá. ¡Listo! Vale, pues vamos a ver dónde está el gimnasio. Pero primero a ver si podemos comprar Pokébolas de las buenas. A lo mejor ya hay Super Balls aquí. Hola, amiga, ¿qué tal? No, sigue habiendo... ¡Uh, Sanabol! Mmm, restaura el PS. Nada, pero es muy cara. No tiene sentido. Voy a comprar más pociones. Eso sí que quiero. Dame pociones, amigo. Dame pociones. Necesito pociones. Todas las que puedas. Seis. Venga. Vale, por aquí. Vale, no me dejan irme por aquí. Que vaya a la escuela de entrenadores. Pero si ya he ido y me he cargado dos chavales que habían ahí. ¿Qué quieren? Ah, que está aquí Makimaki. Que no lo haya visto, tú. No lo haya visto. ¡Eh, Tekendo! ¿Qué? ¿Todo bien? Aquí tienes tu bocata, crack. Tómate el chopper. Mortadela y un poquito de chorizo. Ahora hay que ir a Ciudad Pirita. Por lo visto tiene un gimnasio. Vale, el primer gimnasio está en Ciudad Pirita. Makimaki se pira. Vale, ahora lo que deberíamos es... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere ese tío? ¿Qué quiere ese de mi, crack? Bigotitos. Tranquilo. Dice que me da un Pokerreloj si encuentro los tres payasos que están en la ciudad. ¿Cómo? Vale, pues a ver. Aquí hay un payaso. Hola, crack. Soy un payaso. Ahí está. ¿Pueden llevar objetos los Pokémon? Sí. ¿Pero esto qué es? ¿Un bingo? Vale, tengo que encontrar más payasos ahora. Pero no me digas que están escondidos. Ah, mira, aquí hay otro. Perfecto. Soy un payaso. ¡Perfecto! ¿Y si yo qué es? ¿La bolera? Hola, señor. ¿Qué es esto? Bueno, es donde fabrican los relojes. No, no me interesa. ¡Eh! Me falta un payaso. Déjame. Por aquí se accede a la estación global de intercambio prodigioso. También conocida como Global Wonder Station. ¿Eh? Aparte que no tienes ninguna medalla de gimnasio. Si medallas no puedes acceder. Ah, muy bien. Perfecto. O sea que por aquí no hay payasos. Ah, aquí está el payaso. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ya está. Ya los tengo todos. Venga. Dame ya el reloj ese. He recibido el poco reloj. Vale, ¿y para qué sirve? Puedes instalar aplicaciones. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Será para cambiar la hora del día o algo? No entiendo nada. Pero es literalmente la hora que hay ahora. O sea, estoy grabando este vídeo a las 5 y 17. ¿Qué cosa más rara tú? No sirve de nada, ¿no? Perfecto. Vale, ahora hay 3 caminos. Por arriba, por la derecha y por la izquierda. ¿Para dónde hay que ir? ¡Oh! ¡Nueva ruta! Espera, voy a mirar el mapa a ver dónde está la ciudad pirita esa. Pueblo Aromaflor. No. Tengo que ir a la derecha, ciudad pirita. Vale. Pues vamos para allá, chicos. Para la derecha. Porque ahí habrán pokémons de un nivel demasiado alto y nos van a volar la mocha. Vamos por aquí. De una, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa, Makimaki? No me digas que quiere un combate este tío, por favor. ¡No! ¡No! Si se me debilita un pokémon, lo pierdo, recuerdos. Solo tengo una vida. A ver, este tiene el de pokémon agua, que me la puede liar. Starly es de tipo agua también. Ah, no. Me he confundido con Starmie. Vale, este me lo cargo easy. El problema va a ser el otro, que es tipo agua. Me va a reventar. Me voy a cambiar, ¿eh? Voy a ponerme a Palomino. Porque es que si no me va a reventar, me va a matar. ¡Ale, Palomino! ¡Tú puedes! Pip-lup, ahí está. Qué bonito, ¿eh? Vaya melón que tiene. Un buen melocotón. Revoluciones en poleon, si no me equivoco. Y me gusta mucho, ¿eh? ¡Ataque rápido! ¡Allá vamos! ¡Toma! Buah, no le hago nada, ¿eh? Destructor. Me va a matar, ¿eh? Me va a matar, chicos. Voy a hacerle gruñido para bajarle su ataque. Ahí está. Así me da menos daño. Usa gruñido él también. No me lo puedo creer. Pues se lo hago otra vez. ¿Qué pasa? Eh, aquí vamos a gritos. ¿Otra vez lo usa él también? ¿Me copia o qué? Placaje. ¡Toma! Buah, no le hago nada, ¿eh? Destructor. Me va a matar. Me hace mucho más daño él. Igual debería cambiar de Pokémon, pero es que al Bidof me lo va a matar. ¡Toma ya! Qué pesado con los gruñidos. Este combate está siendo al merme, básicamente. O sea, no para de gritarme. ¿No te das cuenta que te voy a matar? ¡Ibas a ganar! ¡Le has liado! Estrategia nefasta la de Maki Maki. ¡Toma! Ya le queda poco. ¡Ay! Le quito poquísimo, ¿eh? Voy a cambiar de Pokémon, chicos. No me va a matar de un toque al Tony Stark. Es imposible. Lo saco y le ataco. Aunque me haga algo de agua, no me va a matar de una. ¡Vale, Tony! ¡Tú puedes! Destructor. Sí, el tío no cambia de ataque. Igual ni siquiera lo ha aprendido, ¿eh? Un ataque tipo agua. Mirad lo que os digo. Arañazo. ¡Toma! ¡Pa tu casa, crack! ¡Adiós! ¡Guau, hemos subido de nivel! ¡Ataque a la Anais! ¡Adiós, amigo! Vale, se va al gimnasio de Cidapirita. Ahora tengo que ir yo. Pero primero... Curita por aquí, Tirita por allá. Tengo a Bono en la enfermería. Y de camino a Cidapirita, estamos en la ruta 203. Así que podemos capturar un nuevo Pokémon. ¿Cuál será? Por favor, dadme suerte con un like. ¡1.000 likes y lo veréis mañana! ¡1.000 likes para seguir con el episodio diario! Depende de vosotros. Si no se lo ha pasado mañana, equipo Tequendo, espero que os haya gustado. Comentad motes y clicad en este vídeo de aquí. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Esta va a ser una locura! ¿Podréis sobrevivir? ¡Ahhh!